Música Yo no sé si tiene que ver el Día de la Madre con el Día de San Jorge también en relación a las flores porque ya estuvimos hablando el Día de San Jorge con nuestro colaborador Javier Carela que está con nosotros Javier, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Nieves Y hablamos de las rosas en esa ocasión, no sé si para el Día de la Madre también la rosa es el símbolo, es la flor que toca regalar Pues también, oye, además es que es muy curioso porque el tema que he escogido yo hoy hace referencia a dos fechas que están muy cercanas la una de la otra el 23 de abril, San Jorge, el Día del Libro y el primer domingo de mayo que va a ser pues esto el domingo que viene también una fecha señaladísima sobre todo para mi sector, el sector de la jardinería, el sector de los regalos para las madres porque es muy importante para nosotros ese día y que hace referencia también a las rosas y he intentado y he conseguido enlazar las dos cosas con un tema muy interesante que es un libro que acaba de aparecer interesantísimo a mí es un libro que me apasiona, está calentito calentito que es Rosas de Aragón y Tierras Vecinas entonces aunamos digamos lo que son las rosas del Día de la Madre, los regalos de flor del Día de la Madre con una publicación del Día del Libro y Matamos dos pájaros de un tiro este libro además es que tengo yo un cariño especial porque uno de los autores son cuatro autores de mucho prestigio a nivel botánico porque es un libro, hay que aclararlo un poquito antes, no son rosas cultivadas, se trata de rosas silvestres el mundo de las rosas silvestres ahora lo intentaremos escenificar un poquito, lo intentaremos explicar es un mundo muy complejo, es un mundo muy extenso y algo complicado y de hecho pues este libro tiene nada menos que trescientas y pico páginas hablando solamente de las rosas silvestres de Aragón y Tierras Vecinas, que es así el título del libro Rosas de Aragón y Tierras Vecinas, hay que aclarar que son rosales silvestres de Aragón y Tierras Vecinas pero que casualmente coinciden con la totalidad de rosales que podemos encontrar en la península ibérica Aragón en rosales es riquísimo, tiene una diversidad magnífica, una cantidad de ambientes distintos muy muy grande y sobre todo tenemos el sistema ibérico, tenemos el Pirineo y dentro del sistema ibérico y dentro del Pirineo y dentro de Aragón podemos encontrar prácticamente todas las rosas que podemos encontrar en toda España que, cuidadito, son más de 15, son 20 especies distintas de rosales silvestres en Aragón A mí esto me resulta muy llamativo porque muchas de las personas que son aficionadas a la botánica o que hablan de rosales silvestres, de lo que es el rosal silvestre, el escaramujo, muy conocido siempre tienen en la cabeza la rosa canina La rosa canina es, digamos, la más representativa dentro de los rosales silvestres pero ojo, por ahí hay muchísimas más, tenemos hasta 20 tipos de rosales silvestres en Aragón y eso es muy interesante, ¿no te parece? Pues sí, la verdad es que de todos los tamaños, yo estoy viendo unas fotografías aquí delante que también nos ha traído Javier que aparecen también ilustradas en este libro de rosas de Aragón y tierras vecinas y yo no diría que son rosas Es un libro para recomendar, son rosales silvestres El rosal silvestre no es de flores tan llamativas y tan, digamos, voluminosas como son las flores cultivadas pero sí que es cierto que es un rosal pues muy diversificado si entendemos diversificado porque tiene muchos números, una gran cantidad de especies muy variable dentro de cada especie, curiosamente porque igual que por ejemplo los seres humanos somos rubios, somos morenos, somos altos, somos bajos pues los rosales silvestres también dentro de cada especie son muy variables y además, para colmo, ya es la tercera parte, hibridan entre ellos ¿Qué da como conclusión? Pues que es un mundo muy complejo y a veces, a mí siempre me lo ha parecido, las cosas complejas no tienen por qué ser aburridas al revés, son más interesantes, las hacen, si tan sencillas fueran, ¿no te parece? Claro Pues este mundo tan diversificado de los rosales y esta plasticidad, que es un término también muy botánico y que se emplea mucho también en genética y en plantas ornamentales esta plasticidad es lo que aprovechan muchos cultivadores de variedades de rosal cultivado para obtener nuevas variedades, las hibridan entre ellos ¿Por qué? Porque son muy plásticas, son muy diversas y se diversifica simplemente pues hibridando un tipo de rosa con otro y todo eso lo saben los cultivadores de rosales profesionales ya en plan rosal para cultivar y cada año prácticamente aparecen variedades nuevas de rosal hay muchísimos artistas, incluso se me viene a la cabeza que tienen su propio rosal, Julio Iglesias Ingrid Bergman, por ejemplo son variedades de rosal muy conocidas y muy interesantes y que han aparecido gracias a esta plasticidad de los rosales que también la tienen, como podemos comprobar en este magnífico libro Rosas de Aragón y Tierras Vecinas, los rosales silvestres Este libro además es que no es por nada pero tiene un caché botánico de importancia lo firman cuatro investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está en Jaca, en el Instituto de Estudios Pirinaicos entre ellos nada menos que el primer nombre que figura es Pedro Montserrat Pedro Montserrat, bueno, don Pedro Montserrat porque los aficionados a la botánica le tenemos que poner don a este señor porque es un primer espada durante todo el siglo XX y esta primera parte del siglo XXI tiene nada menos que 96 años y sigue yendo al Instituto de Jaca a aportar sus colaboraciones sigue figurando como podemos comprobar aquí como coautor de este fabuloso libro hay que reseñar que a nivel botánico nacional o europeo es un primer espada, es una primera figura de la botánica entonces por eso los aficionados a la botánica de don Pedro Montserrat y es una persona muy carismática es un sabio de nuestros tiempos es difícil encontrar personas como él ya no digo en la botánica, en cualquier otra actividad y vamos, para mí, yo no tengo palabras para describir lo que siento por Pedro Montserrat Recoder y por Daniel Gómez que es nada menos que el vicedirector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Jaca y el conservador del herbario de Jaca el conservador del herbario de Jaca esto significa, es uno de los tres un herbario es donde se conservan pliegos y muestras de cualquier planta silvestre de una zona determinada entonces ahí se recopilan muestras para que los investigadores las soliciten y a sus investigaciones botánicas pues el herbario de Jaca está entre los tres más importantes de España allí se pueden encontrar nada menos que más de 300.000 pliegos de herbario se pueden encontrar más de 500.000 datos de localización y de ubicación de plantas silvestres de todo Aragón y de toda España y de hecho Daniel Gómez fue el impulsor del Atlas Digital de la Flora de Aragón que es una publicación de referencia para todos los aficionados a la botánica también y que yo recomiendo encarecidamente que si alguien quiere datos de fiar lo que es el grano y no la paja de internet que eso yo lo digo mucho en internet hay muchísima información pero hay que saber seleccionarla hay que saber cotejarla y saber que estás de verdad en buenas manos pues si alguien en Aragón quiere estar en buenas manos en el mundo de la botánica tiene que conocer el Atlas Digital de la Flora de Aragón que propugnó Daniel Gómez también compañero tuyo bueno compañero mío yo soy, ojalá me pudiera llamar incluso discípulo suyo porque este es un investigador de mucho renombre como ves en este libro me lo ha dedicado muy amablemente porque él sabe que estoy intentando sacar una publicación propia de una flora del Aragón seco y hablaremos también más de eso pero yo muy amablemente no solo me lo dedico sino que además me regaló el libro o sea que estoy contentísimo por ello y bueno no tengo palabras y aparte de las rosas silvestres ¿qué nos puedes contar de ellas? aparte de recomendar este libro que lo edita una editorial Yolube que es de un consultor que es José Luis Benito que trabaja también en Jaca y es un consultor botánico y editor de libros que tienen que ver con la naturaleza pues yo también voy a hablar del día de la madre como no y comentar que es el día de la flor por antonomasia es muy tradicional regalar plantas regalar plantas con flores pues y se me vienen muchas a la cabeza para ese día que son interesantes ahora tenemos el vivero a tope preparado para este día hay hortensias, hay orquídeas hay espatifilos, anturios hay todo tipo de plantas de flor pero sobre todo me gustaría ya puestos a elegir una pues he escogido esta la begonia la begonia elatior es una planta de flor son las tres ¿no? begonias sí, he traído tres porque la begonia el mundo de las begonias es amplísimo es un mundo complejo también y de hecho hay begonias de hoja las begonias rex que son plantas atractivas no por la floración que también la tienen pero muy sencillita sino por la forma y el color de sus hojas que suelen ser rojas, moradas grises de tonos plateados son las begonias rex las begonias de hoja y después está el segundo grupo para simplificar que serían las begonias de flor y dos de las más representativas las más interesantes o las más conocidas te he traído un ejemplo de las dos sería la begonia Semper Florence que es la begonia de exterior la begonia que muchas veces encontramos incluso en jardinería pública porque es muy empleada porque es muy rústica y ha pasado el tiempo en el que la gente la consideraba una planta delicada no lo es la begonia Semper Florence soporta el sol perfectamente soporta la sombra tiene un tacto curioso un tacto un poquito carnoso y las hojas le brillan parece de plástico la flor es también de tonos rojos rosas muy bonita la begonia Semper Florence es un clásico en la jardinería y en el cultivo de plantas digamos de temporada y una pariente muy cercana a suya pues es la begonia esta begonia de latior que es un poquito como la begonia más glamurosa la más humilde digamos sería la segonia Semper Florence no le quiero quitar mérito pero la begonia de latior es con más flor mucho más llamativa de flores de tonos muy vivos son flores de tonos rosas fuertes amarillos naranjas aquí te he traído tres de los más representativos y es digamos una planta que yo creo que para el día de la madre lo tiene todo tiene el color tiene la flor tiene el precio que eso también es muy interesante en estos tiempos que corren no es una planta en absoluto cara esta creo recordar que cuesta menor de 5 euros las que hemos traído aquí son 4 euros 90 una cosita así también las hay de 9 euros pero no es una planta cara estas son de exterior ¿no? es un exterior digamos con no demasiado sol es una sombra luminosa yo cuando se identifica la situación de este tipo de plantas se podrían asociar a un porche con eso te ahorras mucha explicación son plantas de porche todo el mundo entiende que un porche pues es un sitio donde se cuela se puede colar de vez en cuando el sol no hay problemas porque está al exterior soporta el frío medianamente bien pero un sol directo digamos en el mes de julio o agosto estos soles a plomo que caen pues no le viene demasiado bien soporta se puede soportar incluso en un interior bien iluminado con un sol así tamizado tampoco importa tenerla al interior y aprovechar su floración que es pues una planta barata de floración larga y que es más barata incluso que un ramo de flores y puede durarnos más claro bueno aprovechando que es el día de la madre ya que tenemos que hacer un regalo a nuestra madre o a la mujer que tengamos en casa queremos que una planta nos dure más tiempo esta yo creo que puede durar incluso todo el año si tenemos en cuenta unas tonterías que la verdad es que sirven para todas las plantas pero muchas veces se nos olvidan y en esta es fundamental sobre todo la alimentación y yo eso siempre hago mucho hincapié en nombrar el abonado la alimentación de las plantas sobre todo las plantas como esta de maceta que se cultivan en recipientes no muy grandes que les gusta estar húmedas a la begonia les gusta estar húmeda sin encharcamientos no tenemos que tener nunca en el plato que suele proteger que se nos manche la mesa o mucho tiempo un charquito o ser aficionados a tenerla siempre encharcada pero entonces se puede pudrir no se la debe mojar ni rociar con agua nunca por encima porque el agua siempre suele estropear las flores y además propicia la aparición en este caso cuando me has nombrado la hoja es como un poquito carnosa esta también es un tacto un poquito especial estas hojas así tan carnosas y tan acuosas cuando se las moja en exceso suelen cultivar hongos concretamente un hongo muy conocido que es el oidio el oidio es lo que a veces la gente llama ceniza que es como un tono grisáceo que recubre las hojas y las estropea pues esto muchas veces viene propiciado por el exceso de humedad y es un hongo pues un poco puñetero propiciado por mojarlas demasiado por encima que no es bueno bueno pues tú solo nos traes una muestra de lo que son las begonias pero bueno hay más opciones para regalar en este día tan especial no para las madres que es este domingo recordamos y bueno pues esta es una buena opción para regalar es bonita tienen de varios colores así que se las recomendamos Javier que pases un feliz día también y mucho trabajo ya imagino esta semana gracias a Dios tenemos mucho trabajo gracias por acompañarnos una semana más Música 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 Gracias por ver el video.